Gracias por su compañía en nuestro último boletín informativo de esta mañana. Tras los desórdenes ocurridos esta mañana precisamente aquí en Bogotá por un operativo anticontrabando que se desarrolló en el San Andresito de San José, la policía presenta su balance. Allí se encuentra Andrés González. Andrés. Así es, Claudia. Muy buenas tardes. En el marco del operativo anticontrabando que se realizó durante ocho horas en el sector de San Andresito, San José, pues de acuerdo con la policía fiscal y aduanera, se incautaron. Fueron cinco camiones repletos de mercancía de contrabando. General William Moreno, muy buenas tardes. Bienvenido al informativo de la mañana. Es con uno. ¿Qué se incautaron en este operativo? Bueno, son cinco camiones de contrabando, los cuales contenían, entre otros, licor de contrabando, licor adulterado, medicamentos falsificados, medicamentos vencidos y medicamentos de uso institucional. Igualmente, una buena cantidad de leche en polvo procedente de Venezuela y un gran número de cigarrillos adulterados. Son cinco camiones, repito, que logramos quitarle esta vez al contrabando y sacar de esas ventas ilegales, especialmente para el mes de noviembre y el mes de diciembre. General, pero muy fuertes los disturbios esta mañana o a lo largo de esta mañana en el sector de San Andresito. ¿Cuántos son los heridos? Porque vimos que hay uniformados heridos, pero también habrían comerciantes. Bueno, la DIAN y la Policía Nacional de Colombia, y en este caso la Policía Metropolitana de Bogotá, somos profesionales. Es un dispositivo que se montó desde las tres de la mañana. Allí asistió el Ministerio Público a hacer una vigilancia y veeduría. Igualmente la Secretaría de Rentas Departamentales, el INVIMA como veedor en el tema de alimentos y medicamentos. Y otro tipo de grupos de la Policía Nacional que fuimos garantes precisamente de no violar los derechos de las personas, no generar ningún tipo de daño. Por eso se tomaron las medidas necesarias y sí resultaron dos policías lesionados por las piedras de algunas personas que no solamente están actuando ilegalmente, sino que tienen la capacidad o la soberbia para atacar a la autoridad. General, ¿hay personas indiciadas? ¿Cuántas son? Hay ocho personas que están siendo indiciadas, indudablemente de la mano de la Fiscalía General de la Nación, con quien tenemos un excelente trabajo, se adelantarán todas las acciones pertinentes. General, y ya para finalizar, en el marco de esta época decembrina, ¿cuáles son esas formas de controlando que más se registran por esta época? Bueno, indudablemente el controlando de licores y la adulteración de licores que es tan nefasta, que deja ciegas a las personas y las puede matar, igualmente el contrabando, como vimos en este caso, de medicamentos, de alimentos, pero especialmente de confecciones, de juguetería y de equipos electrónicos. Por eso vamos a seguir y a continuar impactando con la DIAN, la Policía Nacional, en diferentes partes de Bogotá y en diferentes partes de las principales ciudades de Colombia. General, muchísimas gracias. Pues claro, ya está la información que se registra desde el comando de la Policía Metropolitana. Bueno, sigan ustedes en el estudio Comanoticias. Andrés, gracias, una feliz tarde. Y en una mirada al mundo, Nueva Zelanda inició hoy un referéndum para el posible cambio de su bandera nacional. Las votaciones irán hasta el 10 de diciembre. Nueva Zelanda abrió hoy la oportunidad para que sus habitantes escojan una entre los cinco diseños de banderas que podrían cambiar el pabellón neozelandés. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 11 de diciembre y el diseño ganador se enfrentará en otra consulta popular anunciada para marzo del 2016 al actual emblema del país. Se recibieron más de 10.000 diseños de banderas y el gobierno escogió las cinco mejores para que la gente ejerza su voto y escoja la preferida. Quienes impulsan la iniciativa buscan erradicar de la bandera toda referencia a su pasado de colonia británica.